Fin de semana movidito. Este fin de semana nos vamos a encontrar con la nueva fecha de la Liga de Humboldt de la Costa, en las categorías menores, cadetes y juveniles, que se va a estar disputando en el polideportivo del barrio La Quinta, de Santa Teresita. Y en Mar de Ajo Norte va a haber un festival de patín, acá va la profesora María López Obracito, donde van a estar invitados todos los chicos de la Escuela Municipal de Patín, de las diversas escuelitas de acá de la Costa. Esto genera un importante movimiento de público en un fin de semana largo, además. Por supuesto, por supuesto. No solamente nosotros apostamos al turismo, sino también apostamos al desarrollo deportivo dentro de lo que es nuestro Partido de la Costa, disputando diferentes actividades. Dos disciplinas deportivas que hasta hace no mucho tiempo no estaban dentro del plantel de las escuelas municipales, y ahora sí, ¿no? En el caso de patín, incluso con la compra de los elementos como patines para que los chicos puedan practicar la disciplina. Sí, no solamente en las diferentes escuelas municipales, Juan Pablo ha apostado fuertemente a estas nuevas disciplinas que no estaban tan arraigadas en el Partido de la Costa, y una de las grandes ayudas que hemos recibido a través del Estado Municipal es la compra de los insumos para hacer esta actividad, en este caso patín. ¿Y qué implica hacer este encuentro del sábado? ¿Logística? ¿Qué? No, lo que implica es la relación entre ambas direcciones, lo que tiene que ver salud, turismo, deportes, comunicación. Con las diferentes direcciones del Partido de la Costa se relacionan de forma interna para poder desarrollar todo lo que tiene que ver la logística y la predisposición de estos eventos, y no solamente para eso, sino para difundir lo que es la actividad y para que otros chicos que no se han decidido aún si van a participar o no van a participar, se acerquen y miren de qué se trata esta actividad.